Disco, cabrón. Vamos a aprovechar eso, ¿vale? Oye, te la pago por disco. Ayúdame, ayúdame, mazón, jungla, voy contigo arriba y a tomar por culo. Vosotros ocuparos de vuestros minions. No, 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 a ver, a ver, a ver. Johnny, tú méteme abajo. Claro, tú empiezas en bot, siempre empiezas en bot. Tona, Renita. Entonces, lo suyo sería que con Núñez te hagas algo de la jungla, pichi. ¿Yo? Sí, pues los golems o... Pero no sabéis mi jungla, cabrones. Pues a ver, si para cuando llegues ahí arriba va a volver a salir. Claro. Claro. Es que si tú lo dices, tío, es un minuto lo que hay, ¿eh? Claro, te da 50 segundos si salen los golems. Vale, vale. Entonces, eso, Núñez, pues si estuviese un poco atento... Estás en llamada, Núñez, vete para arriba. Viene, pichi. Que ayúdale a hacer los golems. Vete a hacer un poco golems. Que tiene Smythe el capullo de... Pichi, tú ponte... Está flipado, pichi, que no. Núñez, hazme caso. Pichi, tú te pones ahí para que Núñez lo pueda pegar desde aquí y no pierda tanto tiempo, ¿vale? Entonces, Núñez, ¿te has cogido veneno o la Q? La Q. Digo, no he cogido nada, veneno, veneno. Pues la Q. Si no coges nada, la Q sería la O, sí. Y te tiras el golem grande. Pues me jode, pero vale. Pichi, rápido, que os mete al grande y lo empieces a pegar. Y cuando ya le quepoca al grande, pues que Núñez se vaya para abajo. Las que lías, Pichi. ¿Yo de qué? Las que lías, niño. Te lo había puesto de Pichi, que te va a hacer mal. Vale. Vámonos siguiendo otra vez. Y ahora ya que Johnny... Mítalo, Johnny. Vale. Y cogete la W, Johnny, que tal que te cura. Sí, 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 tranqui. Sí, he jugado bastante con el Chinchao. Vale, pero... ¿Chinchao? Con Chinchao. Con Chinchao. Con Chinchao. Con el dibujo animado, esos. Estar atento para no coger a nadie cuando esté recalado. Ay, mi madre, el bicho. Pero ¿quién dice eso? ¡El bicho! Ayer lo decía el primo de Salazar. ¿Qué tal ayer, Trave? Oye, Trave. Hola, que mierda. Me ha robado un niño, ¿no? Me lo he hecho yo porque... No, porque él es un plan. Trave, ¿qué tal ayer? Pero podría llevar 12 de 2. Guay, tío, guay. Ahí el Rodri, tú. Pero, pero ¿qué va a faltar? Ya, si salió de tu casa. Pero iba... Se iba a regular. Iba jodidillo. Pero es que llegó al McDonald's, tío. Y se pilló... Dos combos de estos. En plan, se pilló dos hamburguesas dobles. Y tres de patatas. Y una de... Trave, trave, trave. 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 Trave, trave, trave. Trave, 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 trave. Me mata, me muero. Me cago en tu puto mazo. ¿Por qué? ¿Qué, hijo de algún tipo de puta? Me has jodido mazo, tío. Me saca 10 de farmeo, tío. Bueno, sí, será por eso. Porque eres malísimo. No, porque me ha pusiado mazo la línea. O sea, cuando he llegado ya me había perdido la línea. Es que eres un puto mono. Me ha pusiado mazo. Puto mon. Pusiado mazo un vega, hijo, que no tiene na. Pero John, estaría bien que en el minuto 4 te hicieses el rojo. Ya. Pero es que da la casualidad de que no he podrido, ¿sabes? ¿Por qué? Ya estoy. Mira, en el minuto 4 está hecho el puto rojo. No, es que tenía que estar hace un minuto hecho el rojo, ya. Capullo, estamos justo en el minuto 4. Es que no te iban a matar. Que si tienes el smite, es imposible que te mate. ¿Eh? Es imposible que te mate con un chingado. Pero tú tenías smite, capullo. ¿Y en qué lo habías gastado? ¿Dónde es el puto war que hay ahí? ¿Y en qué lo has gastado? En el globo. En el globo, en el globo, en el globo, en el globo. Se gasta en la rana y luego en el rojo. En el bicho pequeño y luego en el buffo. En el segundo. A mi madre, el bicho que no farmeó un minion. ¡Le pongo los huevos de corbata! ¡Otra vez! ¡Déchala a mi mamá! Tío, ha sido la chisma esta. Vale. Adiós. Con el corazón. Con el alma. No me he estado dando las dos. Y no me he estado dando las dos. Y no he estado dando las dos. Y tampoco me he estado dando las dos. ¡Fuera! Activo uno de los ganantes. Lo estoy farmeando. Fatal. ¡Guau, tío! ¡Qué mal! ¡Joder! ¡Ah! Voy a guardear, ¿eh? Vale. ¡Ah! ¿La sé se ha ido? No, estaba ahí todavía con ciento y pico. Ahora a lo mejor se ha ido ya. Te ve, cojo. Vale. Tira ahí para acá. Le he enganchado otra vez. Espérate, que hago recargar. Vaya. Tira, ¿qué más cuidas llevo tú? ¡Flipo tú! Te... ¡Uplalleo! ¡Uf! Llevo las maestrías de rir, bebé. ¡Prepender de las cosas! ¡Fantástico! No, llevo hasta el New York Prender y morir. ¿Qué es lo que hago ahora, no? Bueno, al menos llevo... Llevo rayito. ¡Joder, tío! ¿Vas a parar dos ojitos y morir? ¡Madre, tío! ¡Habia, amor! ¡Te pongo los huevos de corbata! Eh, Gonzalo, te lo dejo huevo. ¡Aaah! ¿Qué pasa? Eh, Pichis, tú ni ahí pírate, eh. No te dejes que... Ya, ya, lo que me quedo ahí es que me parta la puta cabeza. No, no, digo que a lo mejor ves que tiene poca vida y ves que le matas tú, pero nunca le dejes las cinco cargas, eh. Y eso, y maxeaba a Pichis W. O sea, ya, claro, claro, que sí, que he jugado a Kennen, que sí, eso ya... Ah, vale, vale. Digo, que no sé cuánto he jugado a Kennen, ¿sabes? La gente normalmente no ha jugado a Kennen. Sí, Pichis, sí, Max. Pichis desde que empezamos a jugar. Chaval, que empezaba con Kennen, siempre, antes que con Jacques. Bueno, bueno, bueno. ¡Se ponía los huevos de corbata! Min Kennen desde la beta. ¡Túlelo a mi mamá! Chaval. Y desde la alfa, incluso. Eso ya son palabras mayores. ¿Cómo le estás recortando a Farneo este climo? Increíble. ¡Ja, pero...! Esto es pa' verlo, tío. Un minion ha protegido a otros. Es de la muerte, el hijo de puta. Oye, me voy a quedar en su puta madre. Un Cesar se está tocada, ¿eh? ¡A la cloradito que volcas! ¿Cómo va de Farneo? Ah, si ya le he piñado. Vaya pringado, pero sí. Joder, estoy farmeando como el puto culo. No es inútil, hijo. No está este jambo, ¿eh? Lo he aparecido hace un rato, ya. ¡Te pongo los huevos de cordata! ¡Mama, mamá! ¡Mama! ¡Hasta aquí el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, me he cogido! ¡Corran! Cuidado con el nivel, si le damos un poco. No. No me gusta que estén al 6. Ya, ni tampoco. Yo me iría para atrás, ¿eh? ¡Ponelo, huevo de cordata! Eso ha sido para farmear el minion. Ya, ya, ya. Pero tampoco hace mucho daño. Joder, el hijo de la grandísima puta. Se ha pasado esto. No, la peoría no hace mucho daño. Era porque tenía poca vida, digo. Si no se me agorizó. ¿Cómo le ha recortado el farmeo a este muchacho? Vaya. Qué jodido. No tienes flash. Oye, Gorka, podría... Uy, Gorka. Johnny, podría gankear. No, que me gankean. Que digo que me gankeé, ¿sabes? Es que me está pelando. Me está pelando, pichi. Me revió la otra cara. Pórtelo. ¿Qué? Y no le pega el otro torreta. No, pero sí que deberías de llevar un par de farmeos, de gankeos, al menos, ya. Joder, en bot le trae. Vamos a ver, Nati te la señas un poco. En bot si te hubieses venido, te hubieses echolado. Y si, además. Ya, está ahí en aca en bot. Tiene el rojo, ¿vale? Recién hecho. Me voy a hacer el rojo y voy para allá, pichi. ¡Ay, madre de bicho! Ya no está. Y saca el hijo con la, joder, porque te vamos a apañar. Yo voy a puse, ya. Te pongo los huevos de corbata. ¿Y cuánto es el stun ese que te mete el Darius? La ralentización, vamos. Es que te deja clavado. Ya, bueno. 90% o algo así. Es casi como la E6. Se va como un stun, no lo vamos. No, no, a ver, tanto al principio no. O sea, te lo tienes que subir para eso. Te digo que me queda clavado con la de puesta, ¿eh? Joder. ¡Para acá! Me pido que no tienes visión, pichi. Voy a por tumba. Te está llamando Diego, pichi, ¿eh? Vamos. Buena, Johnny. Joder, siguiente. Buena, Jonathan. Anda, puta. A gankear a tu... Vete, 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 vete. Anda, puta. Me cago en la leche, tío. Me quería coger a la otra. ¡Dios, tío! Me ha venido a gankear y yo he comido tres. Es que yo utilizo más, pero... Encima es que tres al tres. Pues ese no. Aún así me ha hecho daño. Me quería coger a la otra, no al tres. Pero justo es el puto Darius ese. Que sigue, mete un cojón, ¿sabes? Mete, mete. Te ha metido las cargas. Tres mil de oro tengo ya del tirón. Vamos. Oye, un ayudo de TimeBot no estaría mal. Voy. Ahí remain focus. Tengo que pasar por vasos un segundo. Me ponen los huevos de corbata. Díselo a la mamá. Ha puesto un... Va a poner un pin que el... Ah, no, un... Un guardelar. Voy. Voy para allá, chico. Tengo que haber puesto para... Por si acaso. Qué mal te sale todo. Qué mal te sale... Todo. Venga, hijo. El tres no sé dónde está, eh. Normalmente se haya vuelto. Tenía menos vida que... Ahí remain focus. Ahí está, viale. Muerto. Si vienes aquí ahora, porque me van a venir a... No. Estoy yendo. Oh my God. Es un favor amazing. Oh, no me voy a recordar. Adiós con el cortón. Oh, ya que estoy, me lo llevo, ¿no? Ah, no. Gracias. SS. Vámonos, vámonos. Qué ha gustado, Pichi. Es eso. ¿Dónde está, tío? ¿Por qué no están estas cosas? Hay un villano en la ciudad, metido. ¿Dónde están? Hay un villazo, hay un villazo. Ah, ¿quién te lo quieres saber? Tío, ya que me mataste, podrías haber dejado aquí, cabrón. Pero si tú no te tienes que llevar las kills, Johnny, cuando eres jungla. ¿Eh? Pero los junglas no se tienen que llevar las kills. Bueno, otra vez. Eso es real, tío, ¿eh? Tú, Johnny, ahora has ten dragón que te hacen concargar al pandeo. Yo me las llevo todas. Es que puedo. Joder, por fin, coño, hago algo bien. Bien. Algo bien, hijo de puta. Un aplauso para otra vez. No. No. A lo mejor luego. En un rato. A ver. Todos esos que tienen, vaya ascazo. A Darius, esto lo voy a pegar. Tío, madre mía. El Veigar ese voy a ir a campear. La verdad es que le tengo bastante... No está Darius, ¿eh? Cuidado, Timín. Es un cono de campeón. Bueno, realmente todos son conos de campeones. La Kali solo se minius. As long as it takes. Te pongo la hueva de corbata. Hola, hablando. Tú, vete, vete, gom, vete, vete, vete. Madre mía, tú que estás. A mí me cae la hueva. Uf. Que te lo he dicho. Madre mía, que estallada, tú. Vamos. Al 3 no lo había visto, tío. Sí, te lo he dicho, tío. Que está hasta la madre. Que está hasta este pavo, ¿eh? Ya está ahí. Ya, ya, está aquí. Pensaba que solo me venía... No, no, si yo he visto al 3 y por eso lo tengo dicho. Me voy a pusear como el infierno. Espera, espera, que les llevo para las trampitas. Para acá. No, joder. Para las trampas, tío. El Yoni se está haciendo del drag, ¿no? Es que sí, hijo. Bueno, es probable que me divé. Y es probable que me venga un Akali por aquí. No, Akali no muerta. No, Akali no muerta. Te van todos, Yoni. Y es que te das puertas del dragón cuando nuestro mid está muerto. Adiós. ¿Qué estás diciendo, Gonzalo? Que te hagas un guinso. A ver, Gonzalo, que sea jugar un Sinchao. Pero pronunciarlo no, ¿eh? Qué perro. Qué perro. Pues el Plata lleva dos veces más de muertes que yo. Vamos a ver. ¿Qué dices? Si es que, Carlos, ¿qué dices? Si va a 0-2. Pues eso. ¿Y el Gorka cómo va? 2-4. Pero es que Gorka luego se pone 24. Vale, bueno. No, joder. Y porque nos han reventado la línea. Se ha estado. O sea, mira cómo va esa ase. 6-1-2. A ver, lo ven aquí. Ahí está. Como la parte. Si no hago da igual. La ase es de papel. Se están persiguiendo. Ya, pero Johnny se prefiere hacerse el puto Gork, tío. Pero Johnny espabila, niño. ¡Ninio! No estás Tejanjo. Joder. Me ha metido dentro, tío. Joder. Joder. Adiós. La bendita Zeta esa, tío. No, Dios mío. ¡Ah! No venía uno. ¿Qué ocurre? Yo no tengo mucho para defendernos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Se lo digo, me pongo de más! ¡Te pongo los huevos de corbata! ¡Esto se defiende! Odio, como odio cuando vas a una línea a ayudar y ya se ha ni optado. ¡Clásico! Y su generosidad no tiene límite. ¡Clásico! ¡Tú me inspiras! Ah... Johnny, si te vas a hacer las Tabby, no te las hagas, las botas Tabby. Háztelos al Mercurio, que no valen para nada el Astad. Las Mercurio las han bufado, ¿no? Hace poco. Sí. Sí. Mira, Pichín, como aunque no juegas entera de los Capios ahí... Me pongo al día de seguida, ¿sabes? No es que haya la convicción del manga esa de hoy. ¿Tú os vas a darme? Me sé de los próximos 76 personajes que van a sacar. Sí, es que el manga de Lord va más avanzado que el juego y claro. Sí, claro. Va a la vez que One Piece, más o menos. Según decía el de Tenderetro. Ha dicho Oda que le queda poco ya. Me estoy ganando una línea ahora al Darius, ¿eh? Creo que deberías, chaval. Yo cuando he jugado alguna vez con Darius ahí, cuando empecé a usarlo contra un Kennen, lo he dejado ahí de Tenderetro. Básico, tío. Era horrible. Yo ahora le estoy dando por culo. Cuando gasta la mierda esa de cogerme, le he hecho para atrás, le tiro el Shuriken eléctrico este, te has tuneado. Te meto una Q y ahora corro como un cernícalo, hijo, y ya se acabó. Viene. No, no, no. Estaba en... Viene, broma, chaval. Estaba con mucha peña. Estoy yendo, pichi. Uy, pichi. ¿Dónde vais? Uy, pichi. Uy, el bicho. ¡Ay, mi madre, el bicho! La pillamos, la pillamos. Ni tan mal, ni tan mal. Eh, dale, dale, pichi, pichi. ¿Para qué vas? Dejadme. Está en traves. Un segundo, chicos. Un segundo, traves. ¡Voy! Tráemelo, primo. Corre, que flasea. Dale. ¡No! Dejadme asistir. ¡No! ¡Esa es! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, mi niño! Vamos a tirar top, pichi. Sí, sí, vamos a tirar top. Dale un par de golpes, tú. Tanquea. Tanquea, tú. Yo no puedo tanquear, que tengo poca vida. ¡Ay! ¿Cómo eres tan rata? Otro tipo de mierda. Eh, eh. Voy. Eh, Johnny, es que ha vuelto a base y se ha quedado a vivir en base. Perdón, chicos. ¡Ay! ¡Ay! Qué padre de tener una pro... ...punta. Ya lo siento. ¡Ela, pa' acá, si quieres, eh! ¡Ay, mi madre! ¡El jean, hijo! Me ha hecho el jebro... ¡Ala, ala, ala, ala! Vaya... ...buyaques, me dijo. ¡Ala, qué host... ¡No! ¡Hostia, qué buena! ¡Estoy llegando! ¡Atrave, cógelo! ¡No! ¡No tengo nada pa' defenderte, niño! ¡Pero farmeo! ¡Cómalo! ¡Pero farmeo! ¡Sí, Faisley! ¡Pero farmeo! ¿Este es para... ¿Este es 3 o qué? ¡Le pongo la hueva de corbata! ¡Vete aquí! ¡Vamos, Johnny! ¡Esas ocho carguillas del Devourer! ¿Ya has dicho, gilipollas? ¡Que te quiero! ¡Dáme los cojones, hombre! Tío, aún no me he pasado por tu casa por los altagüezos, o sea... ¡Pfff! ¡No pasa por tu casa! ¡Que te la sube, sabes! ¡Persona! ¡No es culpa de nadie, sabes! ¡Sí, es mía! ¡Que no voy! ¡Madre de puta! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Qué chico! ¡Que viene! ¡Que me mata! ¡Por qué no la pega a la torre! ¡Estaba un poco lejos! ¡Estaba fuera de rango! ¡Va la noña a hacerse la cuadra! ¡Vale, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No, jodas! ¡Abusan de él! ¡Han abusado de ti, Luyed, eh! ¡Joder, hermano! ¡Te pongo la hueva de corbata! ¡Mierda, me ha dejado el tío! ¡Me ha tirado la A y justo por los pelos me han metido donde viga! ¡Qué asco! ¡Tío, el equipo con menos movilidad del puto universo nos va a reventar, eh! ¡Qué más que no tengo movilidad! Si no necesitan moverse para por ti en una cara. En silla de ruedas, Vengar, te podrías reventar la cara. ¡Te tiraron una R! ¡Es una skin nueva, Vengar, silla de ruedas! Es que de momento no están necesitando huir, ¿sabes? ¿Qué más que da? ¡Es verdad! Cuando no necesitan huir. ¿Tienes lo suficiente para engancharte? ¡Has tirado al puto smite! ¡Por supuesto no! ¿Si quién le dejo aquí de adorno? ¡Le gasto a los minios gordos! ¡Cuando me llevo gordos! Hazte, Pichi, hazte un devourer. ¡Kennet devourer! ¡Kennet devourer! No, pero lo que te tendrías que haber hecho, Pichi, de segundo objeto, es el smite. O sea, es el objeto de la jungla. Entonces, hubieses tenido... O sea, podrías haber smiteado al Darius en línea. O el rojo para quemarle, o el otro para reducir el movimiento y escapar. Sí, alguien viene a por este vega. Yo, 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 yo. Estoy yendo. Ya no, ya no. Escuadrón chiquito. Escuadrón chiquito. Ay, qué pesado eres, colega. Hijo puta. Te pongo. Si quieres, lo dejo ahí. Yo sí. Pero es que las voy a fallar todas y voy a caerme más. Mira a ver si puedes defender top, Jolly. Sí. Joder, esto no va bien. Esto no va bien. ¡Oh, shit! No, no, por ahí no. Mal camino. Vale, venga. Tío, odio que la ulti de Akali, aunque flashees, te siga haciendo daño. En cambio, con la Q de Fizz… La de Darius igual, ¿eh? Una vez que hasta la… Sí, vale. Pero es lo mismo. Yo estoy hablando de cosas que te miras a por él y cuando le tocas le haces el daño. Sí, hombre, sí. Con Fizz, si flasheas, no le haces el daño. Y con Jace igual. Una pena. ¿Qué haces, trastornado? Eh… Pichi hace, Pichi hace. Uy, lo ha matado, tú. Claro que lo he matado, cabal. Tengo los daños calculados. Va por ahí un Darius con poca vida. ¡La seta, Pichi! ¡La seta, Pichi! ¡Que no quiere venir! ¡Yo se lo he ofrecido! Que va un Darius por ahí, Pichi. ¡Horran! Pero es con poca vida, ¿eh? Lo parto a la mitad. Que venga. Le pones los huevos de corbata. ¡Vístalo a su mano! Eh, un Darius. ¡Para mí! Joder, me has quitado el puto Red. Es que me cago en Dios. Ay, qué gracioso. ¿Has visto cómo farmeo con qué skill? Me gusta farmear, ¿eh? Farmeo con una skill que no tiene nada. ¿Por qué pones flores? Me gusta. Queda bonito. Mariposón. Sí, sí, sí. ¿Qué coño se hace con Kennen? Yo estoy haciendo objetos a voleo, ¿eh? A lo mejor. ¿Y por qué me la llevo yo, tío? No, vas bien, tío. Joder, venga, tío. O sea, es que estoy cceao cinco putas. Cceao. Poxo, macho. Yo me voy a esconder aquí. No tengo ulti, ¿eh? Si alguien viene, les hacemos la envolvente, ¿eh? Vale, vale, está Johnny. Pa'lante, pa'lante. Estaba, estaba. Te has quedado clavao, ¿eh? Me cago en Dios. Me cago en Dios. Mira, un pequeño tío. Mira, Núñez, ¿no quieres hacer lo mismo tú? Pasa un mate por ahí. Núñez sí que tiene daño. Pongo los huevos de corbata. Te va a meter luego el Vegaruna R que te va a quitar. Va, va, que estoy yendo. ¡Uuuh! 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 Nos ha hecho la vacilanza, ¿eh? Entro con todo, ¿eh? Joder, qué cosa. Trae también entra con todo. Iba a tirar el flasher todo. ¿Qué hemos dicho flasher? Pues flasher. Esa es, mi niño. No me ha dejado darle, macho, el puto Núñez. Lo ha matado. Vamos, vamos, estalo hacia abajo, tú. Vamos pa'lante. He oído la palabra flasher. Uy, 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 que se han comido una setica. Lo pillaste. Ahí. ¡No! ¡Núñez! ¡Núñez! ¡Noooo! ¡Y se vea con la pared del Dress! Vaya, he ido a por la flecha yo también, ¿eh? ¡Te pongo los huevos de corbata! ¡Díselo a mi mamá! ¡Qué buena! ¡Está matando! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda, niño! ¡Mierda, niño! ¡Mierda, niño! ¡Mierda! ¡Mierda, niño! ¡Mierda, tíbalos! ¡Uhhh! ¿Quién la ha tirado, quién la ha tirado, quién la ha tirado? ¿Quién la ha tirado, quién la ha tirado? ¿Quién la ha tirado a la ratita? Graves, si enganchas y te pones encima de la flor, Morel. Oye, corre, tal. Ah, claro, acabé de salir de la base. Yo me iría, ¿eh? ¡Oh, Johnny loco! ¡Oh, Johnny loco! ¡Ja! ¿Por qué loco? ¿Qué te haces con el devorador? A mí no me gusta con el devorador el chinzao. Que sí, que sí, Johnny, que son devoradores plausos. ¿En serio? Es una polla. Hombre, pero lo tienes que tener cargado en el minuto 16. Yo me lo hago con el rojo. Ya, bueno, teniendo en cuenta que me han robado media jungla, ¿sabes? ¿Quién te ha robado media jungla? ¿Te ha hecho con tu jungla una Kali? Hitler, que es muy malo, tío. Una Kali que lleva 11 minios, salveados. El último refien se lo ha llevado, Capullo. ¿Qué coño sé? A mí que me cuentas. ¿Pero entonces qué cojones hablas? Te estoy diciendo que te han robado la jungla. Pues los del otro equipo, coño. ¿Quién cojones me lo va a robar? Es idiota. Por ejemplo, te lo puede haber quitado yo. De verdad, te lo puede haber quitado yo. Es más. Me ha pillado. No tiene ulti, ¿eh? ¿Quién no tiene ulti? A la Ase. Hay un Dario. A ver, es que estamos cuatro. Yonis sigue cargando el devorador. Vendete pa'ca. Eh, mira tú. ¿Qué hace la granada esa? Si pongo las setas encima de tus flores… Mis setas ralentizan, entonces puede que tus flores… Claro. Sí, hay un… Han sacado hace nada una noticia en el LoL. Como no han notado el parche, en plan de… Jhin y Teemo, combo de trampas, no sé qué. Vamos al Drac, anda. Ya me lo hago tranquilamente, si es que no hay problema. Me pasa mal, me pasa mal. No lo voy a negar. Viene un Akali por detrás. No, tío. Se ha flasheado. El gancho está calculado. No, no, no. Hola, Darius. ¿Qué hará ahí? ¿Qué hará ahí? Hola. Eh, si nadie pegase Darius, nos va a matar a todos. Joder, el Darius estaba nada de vida, tío. Ya, ya, ya. Ha estado bien eso. No, no ha estado bien. Paliza, gitano, nos han metido. No me han dejado tirar la ulti. Es que me he quedado tuneado. Y encima se me ha puesto un CD porque justo le he dado guan de palma. Bueno, pues ya vas a meter la ulti y mueren todos. Si, me han tirado la ulti, sí. Es que no he podido. Me has tuneado a Beigar. Me han matado bastante rápido. Un inhibidor a la mierda, eh. Nos van a acabar lo mismo, eh. No, que nos van a acabar. Me jodan. 30 segundos. 35. Pero en 30… El inhibidor nos tira. Hombre, el inhibidor es esta, claro. Yo salgo de noche, tío. Me marco la penta. Hazte una penta, primo. Pero Izi, además. Se van a ir a Varón. Sí, van a ir a Varón. Yo voy a ir a top. Vamos a Varón. Vamos a Varón. Bueno. Lo voy a robar. A Varón, a Varón. Tú estás yendo a top, hijo de las grandísimas perras Arnosa. Sí, pero luego voy a Varón. Poco se habla de que luego vas a Varón, eh. Mira, a ver si vas a Varón o estás muerto antes de ir a Varón. A ver qué lo hace más rápido. Uy, qué bien me les has dejado, hermano. ¡No! ¿El gordo? ¡A mí! ¡Eh! 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 Cógelo, cógelo, cógelo. ¡Jajajaja! 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 Aquí están la espuma, chicos. ¡Jajaja! 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 Ya podríamos habernos otro de Varón. ¿Sí? Varón, Varón, Varón. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Eso espero! ¡Joder, tío! Lo mismo que yo y que no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha flaseado tres, eh! ¡Vámonos de aquí otra vez! ¡Vámonos de aquí otra vez! ¡Muy! ¡Eh! Me doy la vuelta y la puerta... Pichi, intenta stunear encima de la floresta. Vale, perfecto. Pichi, I believe in you, my dear. ¡Me revientan, tú! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! Te has liado un poco otra vez. ¿Eh? Te la has liado un poco ahí. Yo... Sí. ¡Hombre, hombre! ¡Jajaja! Le he dicho a Pichi. Pichi. ¿Tienes daño para matarla? Me ha dicho. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Has dicho Pichi? ¿Tienes daño? No, Pichi. ¿Has dicho me doy la vuelta y la matamos? Y te he dicho no, 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 corre. Te has dado la vuelta y te ha matado. Dice Pichi me ha dicho que tenía daño. Me ha dicho el cabrón. ¿Me doy la vuelta? He dicho el cabrón. Pues nada. Me ha echado la vuelta. Me mentiste, Pichi. No te he mentido en ningún momento. Madre mía. ¡Dios más! Está regenerando el inhibidor. Me he generado. Y el Pichi como me ha ratoneado, hay dos kills ahí arriba. Oye, hijo de una perra sarnosa. Te has llevado todo mal. Cómo me han robado el blue otra vez. Vale, suerte en la light. Y ya puedes limpiar el medio rápido que estoy llegando. Cabrones. Cabrones. A sus órdenes, Pichi. Cabrones. Cabrones. Cojo mierda, cojo manteca. Hostia, atrás. Ya no tenemos tantas ganas, eh. Uf. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡No lo cojas! ¡Corre, travesí! Run in, run in, run in, run in, run in. Guarra es la tía esta. ¡Pero, Núñez, protégeme! ¡Tira no te gana! ¡Shit! ¡Núñez, protéxs me! Voy con ulti para adentro, Núñez, eh. Preparate. Voy con todo, eh. No, no, no. Me iba a flashear, eh. Lo digo, de verdad. Pues venga, date prisa, flashearte. ¡Hala, no! ¡Uy, Núñez, que casi mal vas! ¡Atrás, atrás! ¿Atrás, Johnny? Hasta luego, Johnny. Pero, pero, Johnny. ¿Cómo has muerto ahí? No, porque lo has fijado. El infierno. ¿Quién sale? Vale. Vale. Hola, tío. Vaya postreco estoy hecho. Nos ha costado una torre, pero bien. Iba a robarla, eh. Mira, Núñez. ¡Competición! ¡Arte! Puta. No te voy a dejar ni uno. Es el mío. Es el mío. Es el mío. Me ha guisao. Eh, Baron. Hay un Veigar por aquí, salvaje. Estas tío un foto. Mira el Veigar, mira el Veigar. Estas tío un foto. Estas tío un foto. ¿Qué pasa? Estas tío un foto. ¿Qué pasa? Pedazo de escoria. Vamos a por el Veigar. Uy. ¡Tot! Le mato con el rayo de la pasiva. Yo no me lo creo. Yo sí. Me lo creo. No estoy un gran grejo yo, ni que cargas el devorador. Ya. Uh, qué bien le viene este Blue. Déjamelo, pichi. Sí, sí. Pichi que te vea. Sí, pero yo pa' que lo quiero. El otro. Qué innecesario. Eh, un tres, un tres, un tres, un tres. Bueno, está con Darius. Pues de poder poner 100 000 jetas a no poder poner ni unas. Bueno, ni unas. Que la azul te da 10 % de reducción, eh. Tampoco… Mucho, mucho. Y maná… Buena, buena. Me quedan 30 segundos para ulti, eh. Lloro con el mío. Después te voy a reportar. Te lo digo ya. ¿Sabéis que el otro día jugando Dani en la universidad con vosotros Reportó a Paredes porque se tenía que ir de la partida y se tuvo que ir a la mitad. Claro. Le reportó a las putas ratas a Rosa, tío. El otro día jugando con Dani me ponía negro. Es que no habla, tío. Y llega y decimos tal. Cada uno a su posición, llega y pone mid y logea. Pero es Dani… Lloro, vaya pedazo de gancho. Cuidado, chicos, tío. Vámonos al dragón, tú. Ya voy, ya voy. Bueno, que vamos todos, coño. Ah, no. Yo no, yo no voy. Tío, he atrapado a la hace. Tío, no rayes la cabeza. Voxo. Tío, otra vez. Como odio que se castee la ulti de la hace. A ulti de la hace, tío. Tío, yo pensaba que nos dábamos la vuelta todos. Eran tres. Vaya. No, no. El fresh no estaba. Ojo, eh. Es que el pobre chaval se pegó un golpe. Tengo ulti, eh. Yo tengo mi crítico preparado. ¿Comprobación? La hueva de corbata. Está bien. Está aquí. Y aquí hay un rosa. Rosa… Cuidao, Jony, Jony, Jony. Hazte el estera, porque si no, no vas a aguantar una puta. Eh, a base, a base, a base todos. Bien, las setas de Nuñez ralentizan a los atacantes. Es perfecto. Ahora es que se nos tira una ulti ahí o lo que sea. Pichi, no te maras todavía. Espera. Estoy yendo. Estoy yendo. Vamos, 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 vamos. ¡Que no vamos! ¡Está pagando la hueva de corbata! Hay que ir ese flash. Buah, vaya maricas. Por favor, que alguien lo marque. Va. Mierda, me ha tirado ulti hace. Qué conches, no es cojo, no. Bueno, está bien. Llego, 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 eh. ¡No! Así, 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 así. Está cegada. No, no, no. Estaba cegada, eh. No te he matado. Estaba cegada. Nos hemos perdido el ulti. Qué buena esa. Qué buena, Trave. Mira, 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 mira el bicho. ¡Ahí va el bicho! Qué pena, porque no lo puedo levantar. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. El bicho. Vamos a expusear aquí más, aquí, aquí. Sí, sí. Johnny, Johnny, ven. Uy, me ha pillado. No. Pues no te muevas, no te muevas. No. ¡Corre, corre, corre! ¡Mueve, mueve! Vosotros seguís ahí, chicos. Sí. Qué hostia le he dado, tío. Nos matamos. Ahí está. Hija puta. Mantenedlos, mantenedlos ahí abajo. Pues mantengo que tukeara. Mira, mira. Vamos, vamos, vamos. El Borca, te cago. ¡Hostia! Qué suerte, tío. Vamos. No me jodas. Buenísimo. Vámonos, vámonos. Nada, nada, nada. Me he matado a la torre, tío. Me he matado a la torre. Vale. Aniquilados. Ha sido... Ha sido el... El Static, tío. Que me ha dado a mí y ha matado a Gorka. Lo he muerto muy penosamente, ¿sabes? Si vengo hasta aquí y me hago invisible, sería muy divertido. Estoy seguro que cuando quisieses destruir su nexo, perderíamos. No te daría tiempo. Perderíamos por tu cerdas. Eso me pasó... Eso me pasó a mí hace... Hace un par de días que se... Resetaron dos inhibidores justo cuando íbamos a partir el nexo. La cosa no es que se reseten dos. La cosa es cuando se resetea uno, simplemente que te va por culo. Lo ya. Pero a qué... Me refiero que en ese momento se reseteran dos. Es la puta mierda eso cuando te pasa. Sí, macho. Esa vida la has bajado al Darius. Sí, hermano, sí. Está aquí el Darius, eh. No te agradezco. Oye, oye, oye. Nuño, cuidado. Se va a comer una ulti de hace la cara. Hace, te la come. No, no. Se la come Hace a él. Le va a meter una ulti en la cara. Vamos para allá, vamos para allá. Nos hacemos un varón. Mete un guarda y... Es que te va a meter una ulti. Ya loco. Ahí está. No lo habré dicho 80 veces, eh. Ah, hermano, tío. Pues yo me veía capacitado para esquivarla, eh. Chao. Se va a flashear. ¡Al arbusto! ¡Qué buena! Lo trazo. Pase, pase, pase. Qué bueno, eh. Creo que se mueren todos, la verdad. Están misetas, eh. Se los cargan. No, pero a todos no. Está muy fuerte. Vamos a poner el veigar este. No le tocaba al final. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. Que está el veigar. Sí, sí. Ahí está el veigar. No, no, no. Mira, si le tiras cualquier cosa, le tiras tú. Buenísimo. Eh. No, no, no. Tío, no. Los minions. Tío, tenía la salida. Si no le tiras. Pausa la huevo de corbata. Estaba poniendo delante el tuyo, tío. Pero te has quedado ahí. Es imposible, sí. Tío, porque queríamos a deltargot para curarme. Ah, qué triste. Me hace el ecuelu del hijo. Me va a meter todo el inframundo. Tengo 100% de críticos. Cada vez que ataco me muevo a 600. Podríamos hacer Baron. Sí. Le veíamos. Contigo no, bicho. Contigo no, pinche. Vamos, vamos al barón. Vamos al barón. Que lo rodeo de setas. Y no pueden entrar. Lo rodeo. Estás rodeando ahí un poco. ¡Rodealo, primo! Una aquí. Otra aquí. Una aquí. Y otra aquí. Eso rodeando de setas. Y yo me quedo aquí. ¿Lo hacemos o qué? Sí. Yo ya puedo... O sea, tengo el esteladicto. Nadie se ha comprado el trinque loco. Pichi. Venga. Yo, yo lo tengo. Tres, dos, uno. ¿A qué esperas? Pero ¿quién lo va a tanquear? ¿Quién lo va a tanquear? ¿Quién lo va a tanquear? Es crack. Yo también voy poniendo trampitas. Venga. Que muerta estás, hija mía. Ya puedes correr. Ya puedes correr. Ya puedes correr. Venga, vay. Venga, varón. Vay, varón, varón. Vay. Vay. Varón, varón. Que no tiene jungla. Pero ahora si no tiene ulti. Ahora mismo la meto mucho menos. Aarón, Aarón. Que mete unas bestias como panes. Venga, Joni. Vente para acá, orca, coño. Pero no entres con la E al varón, Joni, hijo de dios. ¿Eh? Para acercarme a él cuando me ha lanzado, tío Tío, aquí A él con chingzado no la gasto Para así Uy, lo que sea Estoy preparando que ganemos la partida Estoy preparándolo un poco Míralo ¿Queréis hacer focus a la ASE? Frank, Frank Cuidado, Yoli, ¿eh? Ya, ya Mata ¡No! Ulti Ah, pues no, pues puede que estuviese por aquí No sea, no sea Yo señalándote por aquí No, pero mira, se había quedado en medio, parece Ahí estaba el bicho Te salto encima, ¿eh? Te mata, te mata A todo Joder, Jony Lloro, tío Mira, macho Mira, macho Mira, macho Mira, macho De verdad me te da mierda Porque esto no sirve lo que más Tío, una mala partida a ti de cualquiera Te puedes hacer el drake Pústame sus ojos Eres el único que tiene varón, ¿eh? Tío, pero es que No habéis estado de focus a la ASE, ¿sabes? Es que va, 19, 6, 18, ¿sabes? Que no te daño ni nada No la habéis hecho No, 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 no ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué, explícame Cuéntame, cuéntame más Ay, señor Ay, señor Yo no creo Trave, ¿me dejas el blue esta vez? Un bastón de elevación de estos Cuéntame más, Núñez, cuéntame más La verdad es que ya no Con 830 AD yo creo que ya Muy una cabada Eh, está FK ¡Apure! Hombre ¡Es mi madre el bicho! Consigo la asistencia más ratona, hijo de la historia Madre tú, que cebao Me ha tirado a mi... Yo quiero pegarle un puñetazo a la vida Pues mejor Mira, yo me voy a quedar aquí Voy a dejar que los maten a todos Y luego me hago la tripente aquí No, yo no voy a ir Estoy muy malito ¡Cuidao, cuidao! ¡No, no, no! ¡Ah, qué buena tú! Deberías de haber salido antes ¡No, no, no! ¡Buena, Foxo! Sí, bien ¡Hasta guapa esta partida, eh! ¡A nada, tío! ¡Me he partido el culo! A ver, pichi, los damajes, a ver ¿Cuántas kills has ratoneado, hijo del demonio? ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Perdona! A ver, a ver, a ver Bueno, el timín Con sus éticas ¡30.000 de daño! ¡Has ratoneado aquí! ¡Eh, chaval! Pero a quien ha hecho 36.000 de daño en su vida Clavao, eh Ni uno más, ni uno menos ¿Cuál, cuál? Madre mía Alright El timín ¡Eh, perro! ¡Ah!